4, 5, 6, ahora sí chicas 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 A la derecha, no me digas que no, porque yo sé que sí, tú andas bailando de vos por ahí. Esa punta de izquierda, muy bien. Otra derecha, y el aire, Laura. Así, vamos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vale, los brazos! ¡Voyente! ¡Sobre! ¡Oscéla! ¡Vamos! ¡Vamos! Dos. Dos. Dos, no prevala. Lazo, verso, dos. ancho, al máximo. ChegOS brazos, steady. ¡Excę, saludo! ¡Vá! ¡Suscríbete al canal!